Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Fórmula espectacular, ya estamos al aire. Bienvenidos a nuestro programa, dos horas de espectáculos de 3 a 5 de la tarde a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida a todos los que se estén sumando a nuestro proyecto, seguramente en el auto, en su dispositivo personal, en la casa, en el trabajo, de forma diferida a través del podcast. A todos les damos la bienvenida, quédense con nosotros, estamos a mitad de semana y tenemos muchas cosas que compartirles en cuestión de espectáculos, así que no se muevan de su lugar, que los vamos a estar acompañando. Saludo a mis compañeros que ya están listos para comenzar. ¿Cómo estás, Joel O'Farrili? ¿Llegando desde Televisa o todavía desde Televisa? No, ya estamos aquí en casa, justo entrando al 3, 2, 1, para no variar, mi querida Flor, porque nos fuimos a la presentación de la segunda temporada de Perdiendo el Juicio, así que les tenemos los detalles, pero también conseguimos algunas noticias extras. Por ejemplo, tenemos ya un datito por ahí, dos datos muy útiles de la nueva temporada de Mujeres Asesinas y también Lolita Cortés, ¿por qué no? ¿Por qué no va a estar en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en hoy? Y también, ¿qué pasa? ¿Lolita Cortés va o no va a la academia en este 20 aniversario que está a punto de celebrarse? Esto y más les tendremos, Flor. Gracias, Joel. Bienvenido. Una mañana muy productiva allá en Televisa. Ya nos estará contando todos los detalles antes que nadie. Saludo también a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, Joel. Pues yo creo que hay espacio para comentar el que puede ser el escándalo del año. Si se confirma, pero la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán sigue dando mucho de qué hablar. Hay fechas canceladas. Estuve checando la venta de boletos en Estados Unidos y hay varias ciudades que están sin boletos. Lo comentamos ahorita. Efectivamente, ya hace unos minutos en el segmento de Javier Seriani y Elisa Beristain en Venga la Alegría dieron a conocer una información que me estremeció, que por supuesto estaremos en vías de confirmar si esto es verdad. Es una noticia en desarrollo y se referían a un estado muy delicado de salud de Susana Dosamantes, al parecer internada en un hospital allá en Miami a causa de una afección muy delicada en el páncreas. Más adelante, cuando toquemos ese tema, volvemos a esta situación que por supuesto nos aflige por el cariño y el respeto que le tenemos a Susana Dosamantes. Saludo también al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. A ustedes, ya lo saben, a través del hashtag Abriendo la Conversación. Pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, comenzamos con información del día. Y es que hoy Frida Sofía tenía que presentarse en la corte allá en Miami por dos diferentes procesos. Uno recordarán un enfrentamiento violento con una vecina en el mismo edificio donde ella vive y el otro por alterar el orden público en un restaurante y es el más reciente y del que tuvimos reporte hace poco tiempo. Pues resulta que tuvo suerte Frida Sofía, los procesos se difirieron. ¿Por qué? El primero de ellos, el que tiene que ver con su vecina, porque la interesada está embarazada y no pudo presentarse al juicio. Y el segundo también se retrasó por decisión de la jueza. Entonces, vimos en algunas imágenes a Frida Sofía de El Gordo y la Flaca, que la entrevistaron en una entrevista callejera. La vi un tanto desorientada, como si el tiempo no pasara por ella, como si viviera en una pompa de jabón con los mismos temas alrededor de la madre. Es decir, que no hay relación con la madre, que no hablaron ni siquiera cuando murió su hermana. Se sostiene en las declaraciones y acusaciones en contra de su abuelo, Enrique Guzmán. Y bueno, pareciera que no pasa el tiempo, Joel. Sí, y es tremendo porque uno pensaría, porque además algunas veces ella ha dado muestras de que así es, Flor. Pensaría que de pronto la madurez poco a poco le va llegando, que va tratando de superar o de dejar atrás algunos temas. Y de pronto sale con estas sorpresas y te das cuenta de que ella sigue en esa cuestión. Y vamos a lo mismo que decíamos hace un año, hace dos y hace tres años, Flor. Hay que trabajar mucho con lo que hay al interior. Hay que trabajar mucho con los daños. Ahora mismo pues ya lleva mucho tiempo alejada de su familia materna. Entonces, por ese lado, como que al menos ahí pareciera que las cosas estaban en paz. Pareciera que estaba refugiándose en la familia paterna, que estaba tratando de superar la pérdida de su hermana, que sufrió el año pasado. Entonces, yo hubiera pensado que Frida iba evolucionando poco a poco y que por eso era su silencio, que por eso era su bajo perfil, su discreción. Y todo lo contrario, bien lo dices, vía una Frida estacionada en el mismo dolor y en el mismo coraje, además, Flor. Efectivamente, pero por lo pronto tiene que enfrentar estos dos procesos legales que el día de hoy pues se difirieron. Así que seguiremos muy pendiente de qué se resuelve en el caso de Frida Sofía. Noticia del día, porque esto ocurrió esta mañana justamente y por eso hay que reportarlo. Y bueno, seguramente se revivirá esta situación porque su mamá está muy cercana ahora a los medios por la gira Perrísimas allá en Estados Unidos, que al parecer pues no está funcionando de la forma adecuada. Rafael, ¿nos quieres contar? Estaba yo revisando el sitio Sitgeek que vende boletos para entrar a los lugares donde se van a presentar y en una ciudad que se llama Allentown, pues de plano no hay boletos, también en Agua Casino Caliente, en otra población de por allá tampoco hay boletos. No han cancelado en Las Vegas, ni en Los Ángeles, ni en San Antonio, pero hay varios lugares donde simplemente dice no hay boletos y no explica si es porque se agotaron o si es porque no se han vendido o no explican ninguna razón. Ahora, también viendo las páginas de Instagram, tanto de Paulina, las cuentas de Paulina, como las de Alejandra Guzmán, llama mucho la atención que no hay una sola fotografía en la que aparezcan dándose la mano o abrazándose, o en una situación que incite al público a ir a verlas juntas, a disfrutar en el escenario, Flor. Bueno, creo que en ese sentido das en el clavo. Normalmente cuando hay una gira bipartita, vemos a los artistas disfrutando del proyecto. El más reciente caso lo tenemos con Flans y Pandora. Flans y Pandora ayer compartieron una fotografía, metieron 20 mil almas en la feria de Aguascalientes. Ayer se presentaron con un éxito rotundo y total, pero si se fijan, las hemos visto siempre juntas, dando entrevistas juntas, echando relajo juntas, en redes sociales, haciendo TikToks, haciendo historias. Y eso de alguna manera es una bola de nieve que se va agrandando porque hay una gran empatía entre los artistas que están en el escenario. Y bueno, lo que hemos escuchado es que parece ser que esa empatía no se está viviendo entre Paulina y Alejandra Guzmán, Joel. Sí, al parecer la única ocasión en la que las vimos juntas fue en la grabación de ese programa especial en Televisa, que luego presentaron en marzo, exactamente. Y bueno, durante los dos shows del fin de semana en Orlando y en Miami, las vimos en lo que parecía ser un juego, ¿no? Y de pronto Alejandra todo el tiempo muy movida, caminaba, bailaba de un lado a otro en el escenario, mientras Paulina simplemente se arrinconaba. De pronto Alejandra como que iba hacia donde estaba Paulina, la buscaba como, digamos, provocándola, y Paulina simplemente no le hace acaso, se volteaba. En otro momento, recuerdo en el concierto de Orlando, Alejandra le quita el abrigo a Paulina. Algunos medios lo tomaron como que Alejandra provocaba a Paulina. Yo creo que fue, bueno, era realmente parte de la propia coreografía del espectáculo. Pero sí, yo creo que no van a buen punto. Curiosamente, casi es una tradición que cuando este tipo de espectáculos, cuando dos artistas comparten el escenario, al final, pues al menos terminan con un abrazo, o terminan con un apretón de manos, o separan las dos juntas a agradecer al público. Esta vez no es así. Cada una, si bien terminan juntas en el escenario, pero es como si cada quien estuviera por su lado. El show termina con mío, termina con Eihüera, y Paulina y Alejandra dan las gracias, pero cada una por su lado. Segundo, regularmente, bueno, en las dos presentaciones que ha habido, Alejandra es la que sale primero, y Paulina se queda agradeciendo. El día jueves, tenían programada una entrevista, estaban ensayando en Orlando, tenían programada una entrevista, y Alejandra no la quiso hacer, salió del escenario, apenas apareció el reportero de Telemundo ahí, y la que dio la entrevista fue Paulina. O sea que, la verdad es que no hay una unión, me parece que las dos se han esforzado en sacar la gira, pero vamos a ver hasta dónde llega ese esfuerzo, Flor. Vamos a la pausa comercial, porque al parecer esta noche está cancelado un concierto, les contamos al volver, regresamos en un instante. Pues ya estamos de regreso, les decía que esta noche, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, le doy la bienvenida a Gabo, que ya está Gabo, hola, ¿cómo estás? Hola, jefa, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Oye, yo les voy a platicar que yo me fui al aeropuerto, y pues traigo muchos detalles del reality de televisión azteca, platiqué con Alfredo Adame, que ya se hizo público esta mañana que va, también la queridísima Magali, bueno, les voy a platicar de otros nombres, y de un famoso que no pudo estar, porque curiosamente, un reality muy similar, pues salía al mismo tiempo, pero de otra empresa. Al ratito les cuento. Bueno, en un momento Gabo nos cuenta, pero cerremos este tema, les decía, hoy tendrían que presentarse en Allentown, es que es una ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos, el show de esta noche fue cancelado, y lo que la producción y el lugar están alegando es que se anunció la cancelación por circunstancias imprevistas. Esto es lo que están diciendo de manera oficial, al parecer es porque no se están vendiendo los boletos de la forma esperada en esta gira, y sumado a las imágenes que cada vez son más evidentes de que se ignoran en el escenario, no hay una química en el escenario, no están disfrutando la actuación que hacen juntas, entonces, bueno, pues esto viene en detrimento de Paulina y Alejandra, porque las dos necesitan la gira, porque estaban muy anunciado, y desafortunadamente, bueno, pues ya empieza a haber muchos puntos y hoyos negros, como la cancelación del show de esta noche, Joel. Sí, y es una lástima, es una lástima, Gabo, porque, fíjate, lo que yo vi a través de los videos de redes sociales, independientemente de que si se hacen caso o no, el recorrido que Paulina y Alejandra estaban ofreciendo, bueno, están ofreciendo en este espectáculo de dos horas y media, casi tres horas de duración, pues es muy nostálgico, es muy para los que crecimos con esa música, la pasas bien, canta cada una todos sus éxitos, entonces, qué lástima, ahora, hay que decirlo también, tanto en Orlando como en Miami, actuaron en lugares con, yo creo que probablemente dos mil personas, o dos mil quinientas, no creo que tres mil realmente, en el hard rock, por ejemplo, que sabemos que es un concepto como mucho más íntimo, más de conciertos acústicos, bueno, pues ahí estuvieron, y en cuanto a la producción, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pero básicamente no había producción, eran los músicos, pantallas gigantes atrás, y para les contar, nada más, ¿sí? ¿Gabriel? Es que, por ejemplo, yo supe porque, ahora sí que en el otro trabajo, en Atlanta, me platicaron que justamente los organizadores de este concierto, de esta gira, más que nada, hicieron alianzas con varias estaciones de radio, justamente, para saturar de publicidad, pero a la gente no les estaba gustando, o sea, por más que, que les tocaba entrevistar a Paulina, como que la gente no, no tiene hambre como de escucharlas, y creo que eso también habla de que las dos, pues, no recuerdo cuál ha sido el último éxito de Alejandra Guzmán, no sé si un día de suerte, me suena, creo que es lo más que mi cerebro procesa en este momento, y de Paulina, pues, no me acuerdo, creo que Baila Casanova, quizás, o sea, Paulina está más muerta que Jenny Rivera, o sea, y Jenny está muerta en vida, porque música, Pero sí creo que honestamente, pues, como que no, no sé, hay ciclos en la carrera de uno. Bueno, Alejandra Guzmán sacó un nuevo disco, e hizo una gira, en donde aquí en México le fue bastante bien, ¿no? Es una gira de llenar arenas y auditorios, pero el disco estaba sonando, su música se escucha en Spotify, creo que Paulina en ese sentido estaba un poco más, más verde, ¿no? Porque no ha sacado nada recientemente, ahorita me voy a meter a Spotify justamente, para ver este disco. Sí, dime Rafael. Si tuvieran disposición, ¿pudieron haber armado algún escandalillo o alguna situación? Porque las dos tienen suficiente historial, como para que se hubiera armado algo, que llamara la atención del público. El auditorio donde se iban a presentar hoy, o mañana, estoy viendo una capacidad de 10 mil 500 personas. Uy. O sea, es un tipo arena ciudadana. No. Muy bonita. La arena tiene capacidad de 14 mil. Pero no estoy diciendo, digo que es una arena, no hablo de capacidad. Es una arena muy bonita, PPL Center, la que está allá en Allentown, y también estoy viendo que cancelaron para el sábado 14 de mayo, o al menos no hay boletos, en un casino que se llama Rancho Mirage, que tiene una capacidad aproximada de 2 mil 500 asientos, como decía Joel. Entonces, yo creo que si no se ponen las pilas, si no encienden la atención del público, va a ser un escándalo, porque son dos figuras. Yo creo, más bien, yo creo que la neta es que no están gustando, y dos, o sea, Alejandra Guzmán, pues sí tiene éxitos y todo, pero, pues ahorita sus éxitos son sus escándalos, ¿no? Su hija Frida Sofía, los pleitos que tiene con ella, o sea, y creo que también, pues al final del día, uno tiene que estar bien en todos los sentidos para, para tener, pues ahora sí que buena vibra como artista, ¿no? Y Paulina, pues ni qué decir, otra que se ha hablado más de sus escándalos. Ahora, yo creo que las dos tienen éxitos muy buenos, y no necesitan hacer un escándalo falso para llenar un lugar. Simplemente la gente ya no las quiere escuchar. Bueno, Alejandra, su más reciente tema es este de sexo, pudor y lágrimas que está en Spotify, y estoy buscando el número, el nombre de su último disco que lo estuvo presentando en TV Azteca todo el año pasado, y sí tiene varios temas, pero ninguno de ellos un súper éxito, sin embargo, sí más vigente, a lo que me refiero, Alejandra mucho más vigente que Paulina Rubio. La realidad es que creo que el error es de las dos, porque no están trabajando para que la gente vea química entre ellas, porque no hay magia en el escenario. Estoy viendo un video en redes sociales, mientras los escucho hablar, en donde verdaderamente se ignoran, están las dos en el escenario, pero ni siquiera se miran, no hay pasión al cantar, y bueno, cuando tú buscas una gira de dos estrellas, pues quieres verlas juntas, y quieres disfrutar con ellas de su música. Tal vez ese sea el principal error, y bueno, pues sin duda ninguna de las dos en este momento está en su mejor época, y eso pues repercute directamente en la venta de los boletos. Es una lástima, las dos me gustan mucho, creo que su discografía es interesante, y podría ser una bomba si lo manejaran bien, no lo está haciendo, y es una pena. Como pena es esta información que les dije al inicio, que al parecer Susana Dosamantes está internada en un hospital con una dolencia y un padecimiento grave en el páncreas, esta información la dieron Elisa Beristain y Javier Seriani en Chislenolay, estarían por confirmarla, pero al parecer Susana está internada en un hospital ahí en Miami, lo cual pues preocupa por supuesto, porque todavía el año pasado la vimos dando entrevistas a las afueras de Televisa San Ángel, a propósito de la telenovela, si nos dejan, Javier. Sí, totalmente, doña Susana ha tenido en algunos momentos de su vida complicaciones de salud, que ha superado además, la recuerdo en silla de ruedas por un problema en la rodilla, creo, y ha ido para adelante, ¿no? Estaba viviendo una etapa plena en Miami, con su esposo, pues cuidando también de los nietos, vamos a ver qué es lo que ocurre, la verdad es que es una figura que pues como fuente, como prensa, la queremos, la respetamos, es de las figuras más amenas me parece para entrevistar, Flor, y probablemente no te dice mucho, pero siempre es muy cálida, y siempre es muy amable, y claro que nos parece entrañabilísima. El público está opinando, Agüita de Sandía, que hace su debut en nuestro nuevo horario, dice, todos le echan la culpa, qué bonito nombre para una cuenta, Agüita de Sandía, todos le echan la culpa, todos le echan la culpa a Paulina, pero la verdad es que las dos son grandes estrellas con egos grandes, y que chocan en el escenario, debieron empezar por México, para después seguir con Estados Unidos, porque su principal público está aquí, estoy totalmente de acuerdo contigo Agüita, debieron iniciar acá, en donde la pasión por verlas juntas, es mucho más intensa que en los Estados Unidos, pero bueno, supongo que el empresario que les propuso la gira, trabaja en Estados Unidos, y se mueve en Estados Unidos, Sandy Lex Bloch, me dice, Flor, es más que obvio que no iba a funcionar la gira, de Paulina y Alejandra, no hay a quien irle en la soberbia, la neta, son artistas de los ochentas, de los noventas, y se están poniendo sus moños, pues bye, creo que también eso es algo interesante, que deberíamos comentar, ellas están enfrascadas, en esa época, sin darse cuenta de que vivimos otra, y les vuelvo a poner el ejemplo de Pandora y Flans, Pandora y Flans, están más o menos en esa misma generación, es más, una generación antes, que Paulina y que Alejandra, todavía iniciaron antes que ellas, y tú las ves en la promoción, las ves en las redes sociales, las ves en las conferencias, y en las entrevistas como, juntas, disfrutando, carcaseándose, haciendo equipo, Gabo, pero otra cosa, o sea, también no sé si es algo raro, pero por ejemplo, tampoco han funcionado como proyecto, claro que sí, llenos totales, ya viste la imagen de ayer en Aguascalientes, 20 mil personas, lleno, nosotras de Venga la Alegría, queríamos ir a verlas, no pudimos tener boletos, pagados, boletos pagados, y que está próxima a comenzar el 2 de mayo, exactamente, y también sobre su participación en la academia, en esta temporada alusiva a los 20 años, que ha sido un asunto, que se ha mantenido en la agenda, pues durante las últimas semanas, y que además la expectativa creció, compañeros, pues justamente cuando nos enteramos que Lolita no iba a las estrellas bailando, así platicamos con Lola Cortés sobre estos temas. Yo pensaba que lo íbamos a hacer abril y mayo, y cuando me dijeron, no es hasta mayo, yo ya tengo junio, julio con giras, giras con la más fea clase, comedia musical con mi hermana, estaríamos de lunes a viernes, de lunes a viernes, Esqueretaro, Tijuana, Monterrey, Mérida, Guadalajara, va a ser imposible. ¿Y se dejó la puerta abierta para la cuarta temporada? Yo sí, yo dejo ahí la puerta abierta, es más, en vez de dejar la puerta abierta, yo los voy a ir a tocar, para que me den chance, y ellos me dejen la puerta abierta para la cuarta temporada. ¿La proyectora cómo se lo tomó esa decisión? Ella es maravillosa, es una dama, es un ser increíble, y ella, pero con la mano en la cintura, y encantadoramente, me dijo, porque soy tu amiga, te pido, tomes lo que viene mejor para ti. No puedo yo hacerte, económicamente darte todo lo que las giras te van a dar, acéptalo Lola, es tu carrera, tú amas el teatro, hazlo, es una gran mujer, gracias. Es una gran amiga, Andrea es una gran amiga y la amo. El productor de la academia dijo que en los 20 años, la próxima temporada, vendrían los personajes más emblemáticos, incluidos jueces, pero yo ahora escuchaba que le decías a mi compañero que no te han invitado. Pues todavía no ha habido ningún acercamiento, así que poco sabría decirte, igual y se lo están guardando, igual y se van a acercar conmigo los últimos días que son capaces, no sabría decirte lo, pero ya con las giras que tengo, tal vez sea muy difícil llegar al aniversario, no al aniversario de la academia. ¿Alguna participación especial en la academia estarías dispuesta a hacerla? Claro que sí, con todo gusto, si se puede, será un placer. Pero de momento nada. Por el momento nada. Me emociona. Yo sí quiero a Lola ahí, por favor. Lola para reír. ¿Qué quieres? Lola para reír. Pero espérame, te tengo que contar algo. A ver. Yo hace como tres meses la entrevisté y muy brava me dijo que ella no iba y que no iba a estar dispuesta para la academia. Y ahorita con la entrevista que le da a Juan, la noto más tranquila, abriendo los hilos de una posibilidad de que pueda ser parte de los 20 años de la academia. Sí, porque en otras ocasiones la hemos escuchado decir un no rotundo, que no está interesada. Y en esta ocasión sí. Y además a mí me parecería un acierto porque Lola es un personaje emblemático de la academia y tenerla en esta gran celebración sería algo que el público va a agradecer mucho. Ojalá la busquen, ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá logren negociar. Tú la entrevistaste, Jorge, tú mejor que nadie sabes si tienes a disposición, al menos en lo que te declaró, sí. Sí, mira, bueno, para empezar, Ángela Ponte fue muy claro cuando lo dijo. En la academia van a estar los más emblemáticos en todos los sentidos, los más emblemáticos de esos 20 años. Partiendo de esa declaración, me parece que la presencia de Lola Cortés es obligatoria en esta temporada, ¿no? Ahora, viéndonos a Lolita, la veo, no la veo realmente muy emocionada, pero sí la veo dispuesta al menos a hacer algún tipo de aparición especial. Ella tiene claro que la prioridad en este momento es esta gira de Masterclass que emprenderá por toda la República junto a su hermana Laura, y me parece que si en alguno de los programas puede y no se cruza con el tema del Masterclass, ella podría aparecer en la academia. Tiene la disposición, ella dice que está muy agradecida con la academia, que le parece una parte importante de su carrera. Y bueno, pues partiendo de eso, creo que se puede dar algo interesante. La academia podría 100% ser gran parte de la prioridad porque las Masterclass, Masterclass, perdón, que da mi Lola, son de lunes a viernes. Entonces, la academia se supone que va a haber el concierto, va a ser un domingo, y los sábados va a ser como más real. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero sí va a ocupar más tiempo por parte de los que participen, por lo mismo de que lleva más días, ocupa más compromiso y más agenda a quienes digan que sí, conductores, jueces, participantes, invitados. Pero, pero, si va como juez, yo creo que no necesitas estar todo el día. Si vas como directora, como en su momento lo fue, obviamente te requieren 24-7 porque tienes que ir a la escuela todos los días, ver la evolución de los alumnos, pero aquí yo creo que ella iría como juez, que sería una, imagínate a Lola Cortés, pido una cámara, no voten por ella, que vuelva a repetir estas cosas. Por favor, Andrés Mester, jefa, ayúdanos. Ojo, ojo aquí con una cosa, también, y eso me lo dejó muy claro Lola, si puede ella participar, reaparecer en la cuarta temporada de las estrellas bailan programada para el otoño, ella lo hace, ella dijo que incluso está dispuesta a pedirle a Andrea Rodríguez que la reintegre una vez que termine su masterclass. Lo que pasa es que Lola es agradecida y Lola se quedó sin dinero y sin trabajo y vendió sus muebles y sus camas y todo, y la que le dio la mano se llama Andrea y ella le es leal. Pero además Joel no choca, la academia no estará al aire en el otoño, es para el verano, la academia es para el verano, y después de la academia viene Hexatlón Celebrities. Vámonos a la pausa, regresamos en un instante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.